...y para el segundo lugar, la carrera se está acabando mis amigos, Lady Yang demuestra superioridad y absoluta ventaja en la primera del programa, ganó Lady Yang, Oxalí por fuera, su compañera en el segundo lugar, él le sigue Minirule en el último lugar, entran en la recta final, se pegó a la balanda, Sabatapum y domina la carrera en 54, Sabatapum está dominando la carrera, recorta la distancia, Funtango por fuera en los metros finales y viene Chicle al final por el centro, Sabatapum resiste a Funtango que se lo come por fuera, Funtango contra Sabatapum y en el centro de Chicle vuelve Sabatapum a tomar la ventaja, Funtango por fuera en los metros finales, Funtango sobre la raya pero no alcanzó, ganó Sabatapum, la yegua Funt, el ejemplar Hugo Ondersnau cuando entran en la recta final está por fuera, Hugo Ondersnau dominando la carrera, la yegua Permanent Vacation se resiste y vuelve a la pelea por dentro, Permanent Vacation por dentro y por fuera, Hugo Ondersnau viene a Guayavera para el tercer lugar, Hugo Ondersnau saca por fuera la mejor parte sobre Permanent Vacation, Permanent Vacation llegará segunda al frente, Hugo Ondersnau, gana Hugo Ondersnau, número 7, ganó Hugo Ondersnau, segunda Permanent Vacation, tercera Guayavera, cuarta Carmen Gaze, luego... Javier Ferla, intensa pasada para el del sur, en 79, turno par, ataca para el tercer lugar y en el cuarto muy abierto, Joe Funt, pero viene duro en los últimos metros, dominante la situación, Javier Obrú, pero Joe Funt juega prácticamente por fuera, Joe Funt emparejó, Joe Funt pasó y adúntilo, imposible que pierda Joe Funt, ganó el uno, Joe Funt. Y era una última curva, entran en la recta final, La Sabanita dominando, Barranquillera se acerca con My Little Gold, en 50 para 800, Barranquillera contra la puntera, La Sabanita, La Sabanita dominando, Barranquillera corre a dos cuerpos en el segundo, domina La Sabanita, les gana La Sabanita la segunda validad, ganó La Sabanita. En el segundo, Barranquillera, Liberal Black, de viaje, la pupila de Leomar Sereño, está Liberal Black dominando la carrera y se escapó Liberal Black en la punta, en el segundo, la más querida del tercero viene por la parte interior, espléndida, coli, y al cuarto lugar está atacando a Arlanda Queen, Liberal Black dominando en la tercera validad, anúntenlo, no puede perder, Liberal Black número 3, qué clase de galope, ganó Liberal Black, segunda espléndida, coli, la exacta de Leomar. Luego, la más querida, por la parte interior de la pista, cuando giran la última curva, entran en la recta final, White Park dominando, Baluchi ataca para el segundo, Atlantidanser en el tercero, Guayana Guerr para el cuarto, pero White Park está galopando la cuarta valida, domina White Park, Guayana Guerr para el segundo, anúntenlo en 74-4 para 1200, y alopó White Park. En el segundo, Guayana Guerr, en el tercero, en raya, Atlantidanser sobre Marucci. Nuevas mil guajiristas dominando en 52-1 para 800, entran en la recta final, otra que mejora bastante es la de Luisa por la parte interior de la pista, Queen Diana y la de Luisa, mientras que Clásica el Baby también trata de volver, está dominando la de Luisa, Queen Diana para el segundo, en el tercero de los primos, está dominando la situación, la de Luisa, les gana la de Luisa, ganó la de Luisa. En el segundo lugar de los primos, luego Queen Diana. Seis nacional en 51, cuando entran en la recta final, Pink Hooker amenaza con ganar la carrera, Pink Hooker adelante, ataca el quilongo con Rocco Chester en los últimos metros, y viene Montero al final, en los últimos metros, está dominando la carrera, Pink Hooker, Pink Hooker adelante, le pone punto final a la jornada del día de hoy, ganó Pink Hooker número 9. Segundo Montero, tercero Rocco Chester, cuarto el quilongo, quinto Tordillo ya, penúltimo el Saladillo y último... ¡Gracias!